La comunidad Santa Rita de Tierra Solidaria, ubicada en el barrio de Afuente de la ciudad de Labria, inauguró su centro comunitario Santa Rita, financiado por la Red Solidaria de los Agustinos Recoletos Arcores España, que contó también con la colaboración de la Prelatura y la Comunidad de Moradores. La Tierra Solidaria es un proyecto social de los frailes Agustinos Recoletos, que nació con el objetivo de ayudar a familias necesitadas venidas del interior, brindando viviendas solidarias. En una segunda fase del proyecto, se dotó de tres pozos y bombas de agua para captar agua potable. Estamos desde hace cinco años en la tercera fase, proyecto Saneamiento Básico, que consiste en la construcción de baños completos de albañilería y fosas sanitarias. El centro comunitario surge de la necesidad de contar con un espacio de referencia para las familias de la comunidad, donde se desarrollen actividades como reuniones comunitarias, fiestas de las familias y de la comunidad, capacitaciones, conferencias, actividades de la Iglesia Católica y de instituciones públicas que quieran realizar acciones en beneficio de los vecinos. Al acto de inauguración, asistieron representantes de la Municipalidad de la Ciudad, de la Secretaría de Asistencia Social, de la Iglesia Católica y, sobre todo, de toda la comunidad. El residente Manuel Galgino destacó la importancia del centro para la comunidad y su alegría de participar de este evento. Fray Luis, responsable del proyecto social, manifestó su alegría por la inauguración y la importancia del lugar para las familias. Convidó a sí mismo para que instituciones y la comunidad en general desarrollen actividades y proyectos de este tipo aquí en la prelatura. Tierra Solidaria, un lugar de dignidad y de esperanza.